El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar yendo. Almighty, the game changer. Esto no se supone que pasara, pero tú te lo buscaste, tú fuiste el que me tiraste, siervo y solamente me puso un patín, aguanta, ¿qué tú crees que pasa si me pongo el otro? Te le voy a decir un par de verdades, para el mentiroso se le mata con la verdad, ese es su miedo. Se soltó el loco, aquí en Capetrono te tengo un cuarto, que de salud mental también está falto, solo, solo fumo, no las pepas, pero voy a darte las de infarto, pa' cuando escuche está sonando entre los carros, altos visitantes, la lleva más real que tú el visita, pero tú no vive aquí, cámbialo de residente, hay que hacer de PR a tu casa un puente, pa' cuando explote el peo venga a alterar la gente, machetear el cartón, que hablas de matrimonio y falla, si Dennis Quiñones se cansó de tu pestea medalla, tengo información que te encanta huelerte una raya, coge el celular y empieza a hablarle mierda a la pantalla. Me tiraste a Barbie rápido y ¿qué es lo que conmigo? Con Qte Barrio hay muchos testigos, que te arreta públicamente pero nunca te consigo, baby el pueblo a ti te escupa y no sé quién lo digo, sus panas son raros, con machos se besan, patinan en reversa, culpe tu cerveza, tu tema de depresión me dio tristeza, porque tantas cosas buenas y tú estás en esa. Ven pa' enseñarte, vago pa' rimar calle trece, no pega desde que yo tengo trece, eres una ofensa pa' el compositor elemental, un tipo sin movie, sin el director. Pero es actor, paga al pueblo indígena lo que les lleve, que los usaste pa' video, a eso no te atreves, tú les debes, eres santa con la nieve, y te la hueles con plantas y bebes de viernes a jueves. Lo que a mí no me importan, soy el monstruo, que yo soy el rapero más duro, dicen y sin costo, recuerda los temas tuyos de cuando representaba, que ninguno se compara a mi pana ni con esclava. Defiendes a los músicos políticos total, ¿qué pasó con toda la gente mía de salud mental? Le enseñaste a tu hijo que ese hombre puede cambiar y ser mujer, le chon, ¿quién te dio licencia pa' criar? Donde quiera que me paro, todos me dicen el mejor, tienes dinero y no te sabes vestir de mal en peor, bríllalo con el morón, la dios le tengo temor, por eso no te vas ríante, ¿quién es recio? Un hablador. Te vieron en Santurce, dije comprando conciencia, voy a pagarte el implante de pelo, cambia tu apariencia. No sé si lo que tú haces, estás haciéndolo a conciencia, un ejemplo pa' la juventud, na' con tu deficiencia. Tú quemaste un Maserati, yo exploteí a tres Mercedes y no fue falsa humildad, no soy ustedes. Tengo más de cien canciones grabadas pa' las redes, tú puedes tirarme pero no te atreves, te, te, te. Si tú fueras real tuvieras que era One Way Lion, así que no los pa' usted no eres digno. Quieres que me borre la Santa Cruz, te moleste el símbol, junto con todos los punchlines como Kimbo. Reconstruyo mi carrera solamente con un tema, yo guardao' pa' tu carrera, hay que llamarte a FEMA. El tema de tu depresión es asunto de Cristo, estás vacío, yo lo he visto, mentiras te dejo en visto, bro. Un Maserati, it's the game changer. Ok, medio pocillo nada más, hecho rápido. ¿Qué tú vas a hacer? Tienes que responder, barrilla, segunda barrilla pa' ti. Luma no está cumpliendo porque la corriente de Luma la tengo yo. Los prendo y los apago, jajaja. Edu, Kardec, dímelo Nike, la industria de los inmortales, socio. La Funda Entertainment, out. Oye, papi, estás tan pasado que se la diste a Cancerbero después que se murió. Mientras el chamaco estuvo vivo, no te preocupaste por grabar con él, con promocionarlo, no sé, ya que tú eres tan fan de él como lo soy yo. No te voy a decir más nada, hermano. Oye, después de esto se te cayó la cerveza, ¿verdad?